Hola gente de Youtube aquí su compa Diego Astio y en este video, les vengo a traer un script de Jailbreac que está roto, como se muestra en pantalla hay muchas funciones que son útiles para escapar, robar y tener batallas. Primero tenemos que tener un script executor y obviamente saber utilizarlo, y en el link de la descripción les dejaré el script más la llave para activarlo, si porque el script tiene llave y también les dejaré el discord del dueño del script. No lo explique paso a paso, porque solo les quería compartir este script, pero en el próximo video les enseñaré paso a paso a como meterle exploits a Jailbreac sin más nada que decir adió.